Un total de 58 largometrajes, entre los que se encuentran La boda de Rosa, de Hicier Boyain, El crack cero de José Luis Garci o Madre de Rodrigo Sorogoyen, aspiran a representar a España en la que será la edición número 93 de los Oscar en el apartado de Mejor Película Internacional. El próximo 6 de octubre la Academia dará a conocer los tres filmes preseleccionados entre los 58 títulos estrenados entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, aunque el que finalmente viajara a Hollywood se elegirá el 3 de noviembre. El año pasado fueron 36 los títulos que aspiraron a los premios de la Academia Estadounidense. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar llegó a estar entre las cinco nominadas, aunque finalmente el premio fue para Parásitos.